Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Os avisé que los lloros masivos iban a llegar. O sea, esto era cuestión de tiempo. En Camp Barça estaban vendiendo un humo increíble. Un humo como suelen hacer cada temporada hasta que llega el golpe de realidad. Eso es algo que llevo advirtiendo y avisando cada temporada, porque es la misma película. La misma película de que al principio siempre venden humo, siempre venden ilusión, siempre venden que son los mejores. Después llega el golpe de realidad y viene el victimismo, vienen los llantos y viene absolutamente todo. Pues eso está pasando ahora mismo. Ahora están comentando de que ayer el Barça fue robado, de que la liga está adulterada, de que el Bar, de que esto, de lo otro. Pero tampoco hablan, tampoco hablan, de que macho, de que ayer en el partido muchos jugadores del Barça se quejaron muchísimo y no recibieron ni una amarilla. En cambio, en el Madrid, cada vez que alguien se queja, amarilla. Incluso a Luka Modric siendo capitán. Por lo tanto, pues, hombre, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que el Barça está tan acostumbrado a que se le ayuden, que cada vez que sucede cualquier cosita, ya venden victimismo, ya venden de que tienen que luchar contra todo y contra todos, cuando se les debería de caer la cara de vergüenza después de que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Pero esta es la realidad. La realidad es esta, que nunca aprenden la lección. Nunca aprenden la lección cada vez que tienen una dinámica, pues, positiva, que es, pues, como estaban haciendo de ganar unos cuantos partidos consecutivos en liga. Se crecen, se suben, sacan pecho, empiezan a dar lecciones, y después viene el baño de realidad, como fue el que le emitió a ayer el Osasuna. Y esta es la diferencia con el Real Madrid, que el Real Madrid tiene dos empates, que no es que pierdan. Tiene dos empates y venden crisis. Crisis absoluta en el Real Madrid por dos empates. Pues bien, el Barça, ya en lo que llevamos de temporada, tiene dos derrotas. Dos derrotas. Ese super Barça de flit que estaban vendiendo. Una en Europa, y cuando pierde, pierden de forma abultada, en comparación con el Madrid. Que el Madrid, cuando empata, pues sí, no juega bien, no le salen las cosas, pero no pierde como pierde el Barça de esta manera. De una manera abultada, que rompe de cuajo la dinámica y la racha positiva. Y ahora se van a venir viejos fantasmas, donde también va a llegar, por supuesto, el victimismo y los lloros. Pues bien, ¿sabéis a qué me recuerda todo esto? Que han querido inflar lo de Flick y demás. Ahora pondrán excusas de que si tiene lesiones, de que si no tienen jugadores, de que tienen que tirar de los jóvenes. Me recuerda a la etapa de Xavi, que ponían justificaciones para todo. Para cuando llegaba un ridículo, un fracaso. Ponían justificaciones para todo y no aprenden la lección. Pero fijaros que el propio Xavi ya lo avisó. Antes de irse dijo que el próximo entrenador del Barça iba a tener un marrón. Iba a tener un marrón. Que iba a tenerlo muy difícil por el parorana que tenía el Barça encima. Y esto es algo que yo he dicho en muchas ocasiones. La culpa no es solo del entrenador del Barça. Es un conjunto de todo en el Barça que hace que nunca vayan a levantar cabeza. Lo único que hacen es vivir momentáneamente de humo que venden. Y después cuando llegan los golpes de realidades, pues llegan los lloros, llega el victimismo, llega los llantos. Llega absolutamente todo para justificar y no aceptar que no dan la talla. Porque ahora en Camp Barça, que se supone que es un equipo grande, querían vender, que llevar una racha de victorias en Liga era como algo de Dios mío, hemos ganado poco más que la Champions. Porque es que ya había gente hasta en canaletas celebrando y sacando pecho de que ha empezado muy bien en Liga. Claro, están tan acostumbrados y llevan tanto tiempo, tanto tiempo perdiendo y haciendo el ridículo. Día sí y día también que no están acostumbrados a llevar rachas positivas. Que eso debería ser lo normal, como supuestamente equipo grande que es. ¿Qué pasa? Que cuando llega la realidad no lo quieren aceptar. No quieren aceptar en el panorama y en la situación que tienen encima. Que la situación es de un Barça que no engañan a nadie por mucho humo que quieran vender. No engañan a nadie. Ni es un super Barça, ni Flick es ahora mismo algo nunca visto que ha cambiado al Barça por completo. Ni este Barça da miedo, ni este Barça es el equipo a batir de Europa, ni este Barça es mejor equipo que el Real Madrid, como ya muchos vendían. Esta es la realidad. Y ahora lo que tiene que pensar el culé, como cada temporada, es ahora, cuidado porque se vienen viejos fantasmas, y lo que todo era positivo hace nada, lo que todo era armonía, lo que todo era Narnia, lo que todo era Disney, ahora va a ser, pues, incierto. Incierto porque cada vez que suceden estas cosas en la temporada del Barça, pues lo que viene después es incierto. Lo que viene después será una victoria al Liga, y dos partidos después otra derrota, o otro empate. Y vendrán, pues, que el Barça está justito de plantilla, que el Barça no ha podido fichar, que es que la Liga no permite que el Barça gane, y así cada temporada como si fuera un bucle interminable, donde la realidad es que no quieren aceptar, que no están a la altura. Que cada vez que vienen unos partidos, donde ganan y demás, quieren vender todo. Quieren vender el mayor humo posible para autoconvencerse de que este Barça va a ir a por todas. Pero la realidad es que solo os queda llorar. Llorar y que se vuelva a repetir lo que se repitió con Xavi, que es que con Xavi vendían lo mismo. Con Xavi vendían una nueva era. Una nueva era que ya sabemos en lo que acabó. Con Flea, el pobre, ¿va a pasar lo mismo? Va a pasar lo mismo. Si es que el propio Xavi avisó de que el próximo entrenador del Barça pues iba a tener un problema. Un problema con la situación del club. Porque es una situación difícil. Pero en fin, que sigan llorando y cada vez que pierdan o empaten que echen las culpas al Madrid por no aceptar la realidad. El baño de realidad que le metieron ayer el Osasuna. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caga de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.